Queremos en esta tarde darle infinitas gracias al profesor Edgar que ha querido sumarse a esta propuesta de ABA en conjunto con la SAT así que bueno yo en nombre de la Asociación Bíblica Argentina quería darle las muchas gracias y la bienvenida al profesor y a cada uno de ustedes ya sabemos que los que estamos seguramente vamos a compartir a alguien esta propuesta así que vamos a tener colgado en el canal de YouTube de ABA esta conferencia completa para quienes no puedan en esta oportunidad sumarse pero quieran hacerlo después así que muchísimas gracias profesor Edgar muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación sabemos que para usted que está en el otro lado del océano es todo un desafío también por el tema de la lengua pero su disponibilidad y su generosidad realmente lo hable así que muchísimas gracias le doy la palabra al presidente de la Asociación Bíblica de la Sociedad Bíblica Argentina bueno en nombre de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Teología y gracias Verónica quiero simplemente saludarlos a todos transmitirles el saludo el mayor augurio la alegría de contar con este evento entre otros con el cual la Asociación ha querido sumarse a nuestra semana extendida a lo largo de todo este mes de octubre es una alegría compartir las búsquedas y sobre todo los resultados de la experiencia y la sabiduría de quienes han trabajado abriendo camino para nosotros así que me sumo a la alegría a la gratitud y en nombre de toda la Sociedad Argentina de Teología les renuevo esta alegría de estar juntos compartiendo así que bien adelante de mi parte muchas gracias muchas gracias entonces le damos la palabra a Eleuterio Ruiz quien va a ser nuestro coordinador moderador en este espacio gracias Ele bueno gracias buenas tardes a todos y todas para mí es realmente un honor presentar al profesor Erhard Gerstenberger quien haya estudiado el Antiguo Testamento se va a encontrar muy frecuentemente con su nombre en algunas de sus numerosas e influyentes publicaciones yo menciono algunas nada más ya ve un dios patriarcal así con signo de pregunta fue la publicación original seguramente el traductor se convenció de que sí porque la traducción en inglés ya directamente saca el signo de pregunta también tiene comentario a los salmos muy bueno muy bueno en dos volúmenes un comentario al Levítico un libro sobre teologías en el Antiguo Testamento pluralidad y sincretismo de la fe en Dios un libro muy importante sobre Israel en la época persa otro libro también muy importante para quienes estudiamos los salmos de súplica por ejemplo sobre el ser humano suplicante el ritual de súplica de lamentación individual en el Antiguo Testamento y muchísimos artículos todos con intuiciones originales bien argumentadas que marcaron la exegesis tanto en Europa como en América para conocer algo más de su persona más allá de sus publicaciones les comento lo que él mismo me compartía él se presenta como hijo de un minero de la zona industrial del Ruhr Ruhrgebiet que conoció la pobreza y después de la guerra la hambruna recuerda bien las atrocidades de los nazis reveladas después de 1945 habiendo sido joven nazi devoto se hizo cristiano y estudió teología para convertirse en pastor de una comunidad las propuestas después para que hiciera estudios de doctorado y demás lo fueron desviando del camino parroquial y se dedicó más al mundo académico estudió y enseñó cinco años en Estados Unidos seis años en Brasil y esta permanencia en América Latina fue ampliando sus horizontes especialmente hacia la teología de la liberación y la teología feminista casado desde 1970 con Rita tiene dos hijos y una hija un nieto y seis nietas así que sus frutos no fueron solamente académicos en la página de su universidad al final de sus referencias personales él anota desde 1997 hasta signo de pregunta fecha indefinida la jubilación abre oportunidades inimaginables para viajar escribir reflexionar los contactos con amigos y colegas son cada vez más importantes la retrospección la curiosidad la alegría de vivir y la gratitud son dominantes bueno algunas pinceladas para presentar a este colega realmente importante para nosotros poderlo escuchar y conversar con él esta parte de lo que ha ido surgiendo de una vida tan intensa y de una reflexión tan vital que nos quiere compartir gracias Edart bienvenido muy gracias el autario y los otros yo agradezco mucho por el convito por la posibilidad de hablar entrar en contacto con ustedes hablar con ustedes discutir con ustedes es una belleza como nos llamamos en Brasil una belleza es una belleza es una belleza es una belleza neses días yo creo que sería casi imposible para mí viajar para Buenos Aires ahora por causa de las técnicas avanzadas nosotros podemos comunicar hasta atrás de esas distancias enormes de 10.000 o 12.000 kilómetros es maravilloso ver ustedes o ver ustedes tener su convite y discutir con ustedes porque ese convite me da oportunidad de repensar las mis propias posiciones yo digo de antemón que no estoy cierto de lo que yo estoy hablando teologicamente cada sentencia cada afirmación debe debe tener de su marca questionar a su questionar de cuestión no fin por eso yo gusto de esta oportunidad de comunicar con con por eso que ustedes no tienen la oportunidad de hablar. El líder de la conferencia va a, después, yo creo, dar la oportunidad para posar, votar cuestiones. Para no perder tiempo, yo voy a empezar. Gente, siempre se lembran las mis exposiciones son tentativas, son propuestas que pueden ser criticadas de todos los lados y deben ser. Primero, ¿todo el mundo tiene el texto en la frente o no? No, no tengo el texto, no. O Pablo dice que iría distribuir el texto antes de la conferencia. No, el texto solo tenemos solo los organizadores porque va a ser publicado después. Ah, pues. Pablo dice que iría distribuir el texto para todos los miembros. Entonces, yo pensé que en ese momento cada un participante tendría ya un texto en la frente. No, no es el caso. No, no pudimos distribuirlo porque lo vamos a publicar. Ah, pues. De todos modos, de todos modos, cuando hables portugués, vamos a entender perfectamente. Y si si a mi palabra no reconocido o que alguien no entiende, no podemos hacer mucha cosa, ¿no? Pero no va a haber problemas, Erhard. No? En general, estamos acostumbrados a escuchar portugués. Ok. Entonces, yo voy a intentar. Si tienen algunas reclamaciones, pueden decir. Entonces, yo voy a repetir la frase o así. Ok. Perfecto. Ok. Vamos ver. O problema de conocer Dios y hablar de Dios. Quien quiere hablar de Dios debería primero refletir sobre instrumentos humanos de conceituar tal objeto imenso. Objeto está em paréntesis porque no puede ser objeto. ¿Sabe? Super definido ese objeto imenso super definido totalmente desconhecido. Estamos em una posición como un artesano que se prepara para hacer una escultura o pintar un cuadro. Él o ella tiene que verificar los medios de trabajar para conseguir un buen resultado. De mismo modo, tenemos que, no es teólogos, tenemos que avaliar los nuestros medios de hablar de Dios. Es de tempos inmemorables. El Homo Sapiens, quien sabe también los antecedentes de él, experimentaba fuerzas divinas asociadoras y benevolentes, pero casi siempre inscrutinables. Un testimonio contido en el Antiguo Testamento, reza, y esta passagem es una pasión más predilética de mí, del Salmo 139. Ahora, yo leo, yo tento leer citaciones bíblicas en español, por favor, no río de mi pronunciamiento, pero yo leo esas citaciones de una bíblia española y entonces pensé, pues, entonces voy a citar de modo en español, incluso si no fija cierto en sus oídos, pero va a dar. tú me abrazas por detrás y por adelante, después pones tu mano sobre mí, tu ciencia es un misterio para mí, tan grande que no puedo comprendela. Salmo 139, versículos 5 y 6. para mí es un conocimiento teológico profundísimo en el antiguo testamento, muy buena esa fala también, me abrazas por detrás y por delante, después puedes tomarlo sobre mí. No sé si conoce ese Salmo probablemente, es un Salmo muy 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 bonito y verdadero. La consciencia de la grandeza incomprehensible de Dios acompaña también los pensamientos de los fieles cristales y igualmente yo creo de otras religiones. séculos ella se sintetiza tal vez una frase bien conocida del acervo calvinista de teología in itum non capax infiniti latino a existencia temporaria en traducción no puede receber traducción libre de mim a existencia temporaria no puede recibir a essencia eterna esto significa jamás tenemos condições de comprender el ser divino y eterno con nuestros medios limitados de ver pensar y entender ella se sintetiza disculpe allí esto significa jamás tenemos condiciones de comprender nuestro ser divino y eterno se bien que esto constitue una tautología creada por el raciocínio humano mismo la propia definición infinito infinito establece ya una contradicción antagonista tempos modernos desde la época del iluminismo contribuíram con nuevos aspectos a los problemas de hablar y Dios una vez teorías de conocimiento avaliaron filosoficamente concepciones del mundo en conjunto al todo más recentemente también con investigaciones linguísticas por otro lado pesquisas profundas medicinais principalmente dos funcionamientos del cerebro y las ciencias psicológicas y pseudo psicoterapéuticas contribuíram mucho al nuestro entendimiento de los procesos cognitivos y intelectuales un resultado principal para nosotros es la observación de que es el hombre que por gran parte crea el suyo mundo crea el suyo mundo digamos de manera virtualmente en cuanto a essencia real los fenómenos permanece no escuro no sabemos al certo de lo que está atrás de las apariencias captadas por los nuestros sentidos del mundo de los alegorías construyen su mundo todo, dejando abierto la cuestión enigmática de los impulsos externos, que ciertamente estimulan los instrumentos humanos en su trabajo de creación y concepción del universo y de la vida. Hasta científicos puros, convictos, tienen que admitir la incapacidad humana de percibir brutos factos en sí mismos, en su valor completamente objetivo, porque el conocimiento cualquier siempre tiene que pasar por los sentidos y aranjos humanos antes de llegar a un concepto claro. Yo podría elaborar eso porque me interesa mucho cuáles son las capacidades humanas de reconocer alguna cosa cualquier y Dios en particular. Pero voy a continuar. Otro punto importante en nuestro contexto. Filosofos y científicos casi con unanimidad optan por un concepto de un solo mundo y contra la división antigua entre essencias materiales y espirituales. Estamos viviendo en un mundo pós-metafísico, así como un filósofo Habermas, de Alemania. Esto significa que para nuestra percepción limitada existe apenas un universo coerente y ni otro mundo que podría interferir. No hay interferencia dialéctica entre dos mundos opuestos o complementares. Logicamente dito, el hablar sobre Dios o acontece dentro del mundo que vivimos y estamos experimentando o que nos dejamos fuera cualquier referencia a él o que llamamos de Dios. En consecuencia, estos dos puntos, la incapacidad de comprender últimas realidades y la admisión de un solo mundo coerente podemos decir que no da para ignorar los modos de raciocinar y conceituar las realidades hoy en día. Me parece necesario, en el discurso teológico, admitir esta relatividad de quaisquer afirmaciones, incluyendo las teológicas, las termas teológicas que salen de nuestras bocas, no tenemos capacidades de formular una sola palabra eterna o una verdad final. Todo lo que experimentamos, entendemos, visualizamos, que nos quedamos necesariamente por dentro del horizonte terrestre, no celeste. Qualquer palabra divina siempre pasó por mediadores humanos. La palabra se tornó carne, sabemos de la Escritura, en todos los tiempos. Ella habló apenas el vernáculo, como dice Pedro Casadalica, en la Amazónica, que también conocía en mi época en Saúl de Polo. Ella habló, yo dice, la palabra de Dios también habla apenas el vernáculo, siempre. Esto deja abierta a cuestión profundamente teológica. ¿Quién es Dios? ¿Cuáles las cualidades de Dios? ¿Onde reside Dios? ¿Cómo hay de Dios? Tal vez sea nuestra única opción de ousarmos hacer teología, aguantar el misterio de Dios escondido, no accesible directamente. Y lidar con muchos conceitos antiguos, parcialmente antiguos, siempre divergentes, en cuanto buscando nuevas articulaciones del divino dentro de nuestros horizontes estreitos. Fim de la primera parte. Estoy leyendo, ¿ok? ¿Vocés pueden entenderme? Perfectamente. Perfectamente. Sí, se entiende todo. Yo intento articular claramente. Muy bien. Ok. Segundo. Há algunas concepciones del divino en el Antiguo Testamento. Como las testimonias israelitas y judaicas, en general, pensaban sobre Dios, el mundo y los seres humanos y los contactos mutuos. Nos aprendimos, en el ensino religioso, ya en la escuela, que ellos y ellas confiaban firmemente en las palabras divinas, llegando, ellos acharon, la esfera sacra, sea ella en los cielos o en lugares terrestres de habitación del luminoso. Pero los conceptos antiguos de comunicación con el Señor no son ni uniformes ni tan ciertos en la bíblica hebraica. Há múltiples experiencias conservadas en los escritos hebraicos sobre manifestações y comunicaciones que existían lado a lado o consecutivamente las cabezas de nuestros antepasados espirituales. Y creo que nos sentimos en todos los textos que estas concepciones realmente surgieron las cabezas. No son directamente, uno a uno, las realidades concepcionadas. Eran conocidos fenómenos naturales, en la bíblia representando la presencia divina, como tempestad, fuego, trovón, bien como numerosas revelaciones indiretas, como visiones, sueños, audiciones, etc., o prácticas mánticas que no conocimos neses días. Solicitando una orientación del guía divino, o de los guías divinos. Una línea bien fuerte en el Antiguo Testamento, al lado del tratamiento directo de una persona por Dios, fica la mensaje divina indireta. A través de una persona encarregada de comunicar la voluntad celeste a determinados recipientes, sólo que este modo de conceber la palabra de Yahweh, o Dios, llegando a sus destinatarios, permitió, poco a poco, la fixación de la forma escrita. Tengo una paréntesis. La idea del mensajeiro eleito santificado de Dios cambió importancia eminente sobre comunicações imediatas de Dios en la época exílica, yo creo. Los tesoros de las verbas divinas depositados en ellos tenían que ser preservados por escrito gracias a las condiciones culturales de la época. Sí, existían, a lo largo del tiempo histórico, modelos bien diferentes de la comunicación entre Dios y seres humanos en la época bíblica. ¿Cuál el carácter de estos textos acumulados en las escrituras hebraicas? A primera vista surpreende bastante a grande variedade de géneros literarios herdados. Existem, en otras culturas, libros sagrados compostos de composições litúrgicas e espirituais, quer dizer, propriamente dito, escrituras religiosas. Las tradiciones hebraicas, al contrario, incluem muchos textos que nosotros consideramos profanos o cotidianos. Los temas tocados van del tratamiento de animales domésticos a ter canciones de trabajo, canciones de trabajo e amor, de regulamentos legais a ter sentencias proverbiais, una vasta amplitud de situaciones vivenciarias y categorías literarias. Si leemos la Biblia con atención aumentada, porém, vamos descobrir que cada passagem dela tenta incluir a vida completa dos fiéis na relação íntima entre o leitor e a leitora e a divindade pessoal e da comunidade toda. Isso também é um ponto que o Pablo Andrinha faz no seu livro que recebi graças a... ele me mandou. É bom, porque muitas afirmações eu concordo com o Pablo, eu digo francamente, eu também aprendi dele muito. No fundo de todos os relatos de armões das prescrições, exhortações, consolações, se encontra o anseio forte de estabelecer e preservar uma relação íntima e confiança entre Deus e os seus fiéis. E justamente esta vontade comum e básica dos nossos estados espirituais, preservada em inúmeras experiências e diversíssimas conceituações do Numinoso, deveria nos ensinar a reconhecer um erro fundamental da teologia ocidental. Nós, aqui, nos nossos mundos, e vocês, eu acho, pertencem ao mundo ocidental de modo, de modo, no nível religioso e espiritual, não só Europa. Um erro fundamental da teologia ocidental. Nós costumamos ingerir os textos bíblicos em primeiro lugar de modo cognitivo e intelectual. Daí, se perguntando se isso realmente aconteceu, é realmente a figura de Deus, isso é a substância de Deus, é qualidade, etc. Sempre perguntando de maneira científica, procurando realidades fixas. Isso é o nosso erro. de maneira de formular verdades eternas sobre Deus e de distanciar o Senhor como um objeto do nosso conhecimento ao invés de abraçá-lo de corpo e alma. Comecei essa palestra testando o nosso aparelho cognitivo. Isso faz um bom sentido enquanto é uma avenida necessária para ver alguns aspectos e fazer teologia e isso digo também de maneira autocrítica. Agora nós aproximamos do centro e se relacionar à divindade. Chegamos ao nível do relacionamento, da emoção, da autodedicação. Bruno Latour, o agnóstico francês, compara este momento de se voltar para a emoção e a ligação, relacionamento, Paulo, compara este momento com o salto de mera descrição, por exemplo, da namorada ou do namorado à plena aceituação mutual dos namorados. O amor é algo, no seu ver, diferente de um conceito intelectual, uma descrição cognitiva, uma avaliação nutra. Três, teologias bíblicas diferentes, eu quero demonstrar isso mesmo, essa maneira de procurar nos textos bíblicos não verdades fixas, realidades fixas, que que são objetos da fé, mas sim descobrir nos textos bíblicos essa dimensão relacional do fiel com o seu Deus. Dado tal trânsito para o modo existencial de crer no Antigo Testamento, e lembrando as imagens teológicas diferentes em nossas cabeças, quero brevemente pintar alguns modelos de fé reconhecíveis nos escritos hebraicos. Procuro ajuda nessa pesquisa nas ciências sociais, que claramente delineam os padrões de ler e pensar dentro de determinados grupos humanos. Me refiro explicitamente ao meu livro Teologias do Antigo Testamento. O Eloiterio já mencionou esse livro Pluralidade e Sincretismo da Fé em Deus. E aqui são os quatro, cinco exemplos diferentes de fazer essa ligação com Deus. Primeiro, o 3-1, digamos. O grupo familiar nesses tempos imemoráveis constituiu não só em épocas antigas o organismo social básico. Naturalmente, ele desenvolveu formas sociais e religiosas de convivência particulares. O Antigo Testamento mesmo revela, principalmente nas Narações dos Patriarcas das Mulheres, no livro de Gênesis a existência distinta da crença do Deus do meu Pai, Estados posteriores comprovaram que divindades pessoais, melhor, familiares, foram venerados e cultos caseiros provavelmente cuidado pela mulher-chefe da família. Numerosas figuras de material, figuras, figurinhas, encontradas em casas de antigos espíritas, apoiam essa tese. O culto caseiro focava em uma divindade pessoal responsável pelo bem-estar do grupo caseiro. Era considerada como um membro-chefe ou orientador. havia uma relação de confiança e comunhão, mas também da efetividade econômica entre a divindade protetora e os homens que podia ser revogada. assim, promete Jacó de aceitar no capítulo 28 da Gênesis, promete Jacó de aceitar um Deus novo para ele, para si mesmo e seus dependentes. Citação da Gênesis em espanhol, se me acompanha e me protege nesse viaje que estou fazendo, se me dá pan para comer e roupa para vestirme, se permite que me volta sano e salvo a casa de meus pais, sim, em uma palavra, talvez se portasse comigo como Deus. Muito bom. Ele se porta comigo como Deus. Então, a pedra que é levantada como pedestal será a casa de Deus e de tudo o que me dê lhe pagarei na décima parte. Linda a citação. A solidariedade familiar com deveres mútuos claramente é o padrão relacional que inspira este contrato. Sem dúvida, é uma relação íntima e convivência na qual os elementos cognitivos fazem papel secundário, embora sendo apresentado nas casas por figurinhas de material, como nós lemos em Éxodos 21, 5, 6, onde se mostra uma figurinha, um deus caseiro que fica na porta da entrada da casa. A metáfora familiar, patriarcal e relacional usada para imaginar a divindade fica bem palpável até hoje. 3, 2, as comunidades das aldeias, bairros ou pequenas cidades criavam e ainda hoje criam diferentes regras de convívio aos quais se orientam bem os cultos comuns. Sabemos do Antigo Testamento que havia muitas bamot, uma palavra hebraica que significa colinas, altitudes com santuários em Israel. Cada assentimento aparentemente teve o seu pequeno santuário natural, estela masculina e árvore feminina e de regra sem templo e sem sacerdote permanente. Os interesses comuns dos habitantes eram, por exemplo, a produção suficiente de alimento, o suficiente de alimentos, a segurança de inimigos de fora e bom relacionamento entre as familias residentes. O assim chamado livro de aliança, exodus 21-23, aparentemente contém uma boa porção de regulamentos para a vida de tal comunidade. A norma básica valendo para os assim chamados raim, outra palavra hebraica, que significa vizinhos, companheiros, em contradistinção aos achim, que significa irmãos, consanguineus, fica óbvia. apenas por essa designação dos parceiros lá na família são os achim, consanguinis, e na comunidade são os raim. Elas é um laço forte entre a norma básica, ela é um laço forte entre os membros da associação habitacional, mas não chega à intensidade das relações familiares, que no caso extremo exigem o autossacrifício do membro individual. A regra fundamental da comunidade conhecemos bem em espanhol, citação de Levíticos 19 18 não te rengaras ni guardaras rencor contra tus compatriotas senão que mais bem amarás a tu prófimo como a ti mesmo pois eu sou Yahweh. fim da citação. Outra vez, no nível social da aldeia ou cidadinha cidadizinha realmente se desenvolvia uma espiritualidade e teologia teológica bem particular cultivando cultivando divindades governaram poderes naturais. No Antigo Testamento frequentemente aparecem Baal e Ashera como nomes venerados nos santuários perto das aldeias e cidades tais divindades locais foram imaginados como chefes das forças naturais das quais a comunidade dependia. 3.3 Um terceiro organismo social que produziu uma religião distinta era a associação das tribos em Israel. É difícil reconstruir a história desse agrupamento, mas estudos antropológicos ajudam muito a entender os padrões principais das alianças. Trata-se normalmente de uma união sobretudo militar e defensiva em emergências políticas líderes destinados chamavam os guerreiros das tribos para combater os inimigos. Naturalmente, uma ação desse tipo precisava do apoio de uma divindade. Neste ponto, conforme algumas narrações do Aten, entra Jarvé como um deus que reside na arca carregada para batalha e que decisivamente vence os poderes hostis. Cito número dez, levanta-te Jarvé, uma palavra dirigida a Jarvé, na arca, levanta-te Jarvé, que todos os inimigos se dispersam, que huyan delante de ti los que te odian. Al de terneci para acampar, decía, vuelve, oh Jarvé, hacia la multitud de los ejércitos de Israel. Y cuando avolta la arca, cuando a volta la arca se dice el o Jarvé, yo ya li eso. Y la Debora, para dar un ejemplo para la canción de Debora, se dice, desde los cielos lucharon las estrellas, estos órbitos eran contra Cisera. Entonces, tenemos una visión de esta arca y el guerrero, guerrero, que está sentado encima. Los trámites religiosos de alianzas tribales eran en torno de empenhos bélicos, de una camaradadera de luta. El Dios invocado tiene trazos de un guerrero celeste. Él age como furor y sin misericordia. Los adorantes pintan cuadros de extremo poder, no para satisfacer sus desejos intelectuales, o teológico, mas para intimidar los enemigos y promover sus propias fuerzas. otra vez estamos lidando con conceitos profundamente emotivos, visando a participación íntima dos poderes divinos de las luchas humanas. No es un acidente que entornamos Yahweh primeramente en este contexto tribal. Probablemente él era un dios primordial das montanhas al sur de Israel venerado por exemplo pelas mirianitas. A imagem dele implica contornos astronômicos e meteorológicos. A relação com ele é de uma confiança, lealdade alta e pode ser decepcionada. 3, 4 Conforme algumas narrações da escritura hebraica, os israelitas antigos estavam insatisfeitos com a ordem tribal porque cada um fazia o que lhe parecia bem. O povo então pediu a Javê para providenciar uma lei como todas as outras nações já possuíram. Isso de certo é uma retrospectiva de longe depois de Judas havia experimentado a queda da dinastia de Dami. Mas também teve certa resistência como o sistema contra o sistema monárquico levantada em parte por advogados do sistema tribal. Pelo menos isto é o que sugere a fábula belíssima de Jotã em Juízes 9. Os árvores se pusieron em caminho para buscar um rei a quem ungir. A metáfora de uma árvore chefe cortando as suas raízes e pairando em cima de suas colegas inclui a noção de um poder absoluto e no esoprimindo os seus sujeitos. As ideologias dinásticas já no Antigo Oriente assim como em todas as épocas seguintes incluíram uma forte dose de religiosidade. O rei era considerado o porta-voz e muitas vezes o filho de uma divindade suprema. Uma lista dos reis desde o tempo antitual do século II a.C. Sumérica consta o reino deseo do céu. Uma dádiva essencial das divindades altíssimas. O Antigo Estamento está unido nos conceitos e nas práticas das dinásticas orientais em parte por plena concordância mas também contra diversas dúvidas políticas e religiosas. O rei especialmente do Estado de Judá cultivava um culto estadual sob liderança de Javé enquanto o povo aderia aos santuários locais e venerava os seus protetores luminosos familiares. Não existia ainda durante os reinados de Israel eu acho uma comunidade javista fora da corte de Davi. Quisas onomásticas não podem provar uma situação contrária. O rei era de fato o escolhido de Javé na época de e depois do colapso do reinado de Jerusalém o seu renome assumiu dimensões messiânicos. Eu tenho uma citação que para provar isso eu vou deixar fora porque eu acho que eu vou estar falando demais. Não é? Caso? Não sei. Vocês têm que me impedir e se eu falei demais e falo demais vocês têm que parar-me. Então eu o que disse? Está muito bem. Está muito bem. Siga adelante tranquilo. Está tudo bem. A teologia dinástica naturalmente destacava a divindade soberana mas aparentemente não suprimia as crenças populares na época. Crítica de profetas a arrogância dos monarcas preservada em seus escritos proféticos por grande parte provinha da experiência mais tardias ou se era contemporânea de tradições e uma justiça incorrupta. Confere o profeta Amoz. De novo neste quarto exemplo de uma religiosidade distinta do Antigo de Israel vemos claramente contextualidade do discurso teológico. Os conceitos reais de Jarlê provém da cultura e das tradições do Antigo Oriente Médio. Eles possuem menos plausibilidade em épocas democráticas de hoje porque produzem uma fé subordinativa simbolismo real teológico foi parcialmente domesticado no judaísmo mais tarde e no cristianismo inicial mas esses feitos infelizmente se juntaram cedo com os poderes políticos especialmente da tradição cristã promoveram eles especialmente com imaginadas qualidades eternas das doutrinas cristãs isso é um lamento da história cristã ao todo que se juntou tanto a partir dos séculos quatorze com as potências políticas reais da época 3.5 o período decisivo da formação da fé judaica era ao meu ver era pós-dinástica a saber o tempo exílico pós-exílico aí todos os fatores sociopsicológicos sociais históricos culturais que causam reflexões e transformações da conceituação teológica se acumularam para constituir uma força criativa e renovadora da fé em Israel o sistema político do reinado judaica tinha desaparecido a perda da pátria e a deportação das elites causou um trauma indelível nos judaítas afetados essa emoção tem as suas raízes no desespero de que Deus aparentemente tinha traído a sua nação mas tais experiências traumáticas deram luz a poderes inovadoras inovadores de construir uma nova comunidade sem vínculos à dinástica embora embora restassem também lembranças fortes ao rei eleito Davi a maioria dos judaítas aceitou apenas a fé em Jarvé e sua palavra como guia da nova comunidade nascendo de lembranças remotas pré-monárquicas e monárquicas assim a coleção de textos autoritários reunidos no Pentateuco ignoram quase totalmente o tempo real de Israel e Judá colecionam isso sim relatos e ordinanças do tempo de Moisés e dos patriarcas e aumentam o volume dessas tradições antigas consideravelmente com textos de regulamentar a vida nova do judaísmo nascente da dominação terça em modo geral podemos assumir que a maior parte dos escritos bíblicos provém realmente da era tardia do antigo testamento quer dizer eles são destinados para a comunidade judaica nascente mas projetados para a atividade remota as teologias judaicas da época persa tem dois pontos principais de orientação uma vez a própria comunidade de estrutura parroquial e internacional que herdamos por acaso do judaísmo nas nossas igrejas por outro lado o seu âmbito político e cosmológico dentro de uma de um império com dimensões imensas quanto ao primeiro ponto observamos que a estrutura de crer mudou de uma religiosidade natural entre aspas e pertencer por nascimento a um grupo familiar confere a fórmula citada deus do meu pai do clã possivelmente aos ingredientes da fé do clã possivelmente também de uma estrutura tribal faltam os vestígios reais eu acho há uma crença quer dizer a crença antiga mudou de uma comunidade natural de pé a uma crença confissional de livre escolha e decisão Joshua 24 é um exemplo dessa comunidade da fé livre de confissão a circuncisão já é uma formalização do ato confissional dos pais essa abertura da comunidade para todo mundo com várias exceções constitui uma novidade inédita na história religiosa o fato que a crença pregada pelo profeta Zoroasta evidencia estruturas bem semelhantes da comunidade isso não pode ser um acidente por mais os escritos colecionados e compostos na época isílico proséquilico se dedicam claramente as necessidades religiosas e seculares de uma comunhão espiritual dedicado exclusivamente à divindade Javé percebida e venerada como pai do povo de Israel soberano chefe da aliança criador e doador da Torá governador do universo e de todas as nações essa última afirmação já pertence ao segundo ponto de atenção aí se trata de posição da comunidade judaica dentro do império enorme dos persas curiosamente falta qualquer argumentação teológica direta com os sábios persas ou o soroastrismo mas implicitamente há uma controvérsia ardente com os poderes políticos e religiosos da época sob título das divindades alheias da época pré-persa em torno da superioridade mundial de Yahweh o que é que fomentou a pretensão ambiciosa do antigo Israel de ser o povo predileto do Deus altíssimo era o antagonismo contra Hora Mazda Deus dos persas não aparente em escritos judeus e falta nos escritos judeus totalmente em todos os casos quer dizer essa anemia que contém referências às persas mas não ao seu Deus era o antagonismo contra Hora Mazda em todos os casos ou uma certa sintonia com os poderes persas é outra possibilidade em todos os casos a pretensão de ocupar o primeiro lugar no mundo religioso é parte da autoestimação e da vontade de assumir o poder humano ela tem muitos fenômenos mais em todas as culturas cabe anotar uma das teologias da época persa era a veneração da palavra divina compare Neemia 8 ou inspirado talvez por Zoroasta as grandes vantagens da palavra é que ela pode ser conservada em forma duradoura e manejada por elites literatas mas a Torá se tornou um sinal da presença um objeto divino visível tocável amável o problema sério fica a exclusão comunicação direta atual profética com Deus tão prominente no antigo testamento outra dificuldade palavra escrita não consta de jeito nenhum de uma forma eterna imutável de comunicação mas sim fica completamente transitória terrestre profana neste ponto concordo também plenamente com o para nós não existe língua celeste ou como ou como enfatiza o já mencionado Pedro Casaldarica palavra eterna somente fala o vernáculo também o famoso hino sobre a palavra em João 1 contém a frase significante e el verbo si isso carne e habitava entre nós outros da nossa perspectiva de hoje isso significa são respostas imumanas em reação às experiências feitas com a presença divina em nosso mundo transitório da época por isso tentativas bem limitadas de entendermos o conjunto de todo de Deus quatro ponto consequências pastorais e interreligiosas espero que podamos concordar com em nosso análise de que a fé de Israel pouco se realiza no nível cognitivo intelectual e tem limites e ansias de pensar ou pintar ou Deus o Deus verdadeiro e fazer assim imagens que não são possíveis textos bíblicos e aqueles de outras religiões não visam meras descrições das divindades mas qualidades a produção de imagens culturadas no até já tenta evitar a falácia que vai já os transmissores dos textos narram ou glorificam Deus de modo bem emotivo para comunicar o sentimento de sua preença seu poder existencial sua como já disse antes eles propagam a aproximação pessoal e comunitária ao Santíssimo Alto Leviticus 19 diz sejam santos porque eu sou santo o de crer não é um acto intelectual no Antigo Testamento mas sim um movimento da pessoa para unir-se com o fundamento do ser e assim ganhar uma base de existir alcançar aquela confiança dentro da vida responsável dos seres humanos isto podemos talvez definir como alvo principal também de cada crença religiosa no mundo a reflexão racional biológica não se torna inútil nesse texto mas ela é diferente do ato de crer para apoiar a tese de novo de Bruno Latour citada acima eu já elaboro isso ponto a uma analogia tirada de uma cena de televisão aqui primeiro encontro sua feminina e masculina sentada vis-à-vis em um restaurante tomam conta de si e avaliam si mesmos mutualmente não si mesmos mutualmente avaliam se mutualmente o ponto decisivo então fica se emerge ou não aquela centelha de amor que pode estabelecer uma parceria entre os quatro um como alcançar essa consciência vivencial hoje em dia temos garantias da benevolência de Deus isso é talvez uma questão muito séria entre os nossos as pessoas da nossa época temos garantias da benevolência de Deus temos que crer dentro de um cosmo coerente digamos o qual fazemos parte em é Deus de novo neste mundo da onde era ele mora de novo nem possuímos categorias gramaticais para articular a essência ele ela não entra em nossa esfera através de uma porta secreta chegando de uma outra excluímos isso mas reside em todas as partes do mundo em frente atrás em cima embaixo comparem a primeira citação do salmo 139 e nós sentimos a sua presença diariamente porque estamos totalmente dependentes porque estamos totalmente dependentes dele ou dela assim já disse Schleiermacher teólogo do século 19 de 20 o nosso mundo está cheíssimo de sinais das atuações do divino e eu já disse antes nós pouco entendemos isso e o ateísta tem que admitir as forças superiores que movimentam e impedem a sua vida não precisa nomear elas de Deus o termo em todos os casos fica uma caixa superlotada e por isso quase não quase por isso indefini quer dizer o ateísta usa Deus muitas vezes mas ele fala das forças naturais segundo parte 4 por dentro do universo fechado não podemos localizar uma imagem direta de Deus como já diz o autonômio 4 nem figura humana nem animais serve para representá-lo por outro lado elementos terrestres às vezes recebem o atributo divino até hoje mas não enchem a realidade desiderada estava pensando também o famoso morado Maradona de Buenos Aires mas ainda as ciências e a filosofia hoje nos ensinam que este mundo reconhecível nos dá uma quantidade de todos e dados e ninguém mais pode dominar o nosso o nosso intelecto é muito limitado 4 3 somos presos em um mundo unitário não podemos localizar entidades divinas por aquele nem criador nem governador o que as ciências reconhecem são forças impessoais energias ondas etc o que temos à disposição no entanto mais ainda o que vive em nós mesmos dentro da nossa vida é a tradição herdada individual e coletivamente claro e no cristianismo o oeste o número de adeptos está diminuindo rapidamente mas ainda dá para refletir sobre a importação da herança acumulada por comunidades judaicas e cristãs durante milênios naturalmente em variações inumeráveis vamos primeiro dar uma olhada à influência do antigo testamento para nós para ele o testamento é a exclusiva escritura santa entre os judeus e cristãos e o segundo século cada vez interpretada conforme regras internas das respectivas comunidades confessionais as conceituações do divino são numerosas em níveis diferentes da sociedade e em sucessivos períodos da sua história desde o pai do povo via metáforas de Deus agindo como mãe esposo de Israel juiz dos seus clientes das nações todas rei dos reis pastor salvador guerreiro pedra fortaleza e outras tantas metáforas usam sempre imagens da época e nós parcialmente ainda podemos usufruir mas apenas cada uma porém tem as suas deficiências como cada metáfora sempre esse fato em si exige que tempos novos precisam de outras imagens de Deus sejam plausíveis novas gerações gerações antigas bíblicas sobre as atuações de Deus muitas vezes não mais produzem aquela empatia em pessoas contemporâneas mas vejam bem como os salmos ainda comunicam experiências vivas eu sei isso muito bem que estão em busca da sintonia com o fundamento do ser mas porque não usamos criar metáforas novas conceitos frescos da nossa própria época eu não quero entrar nesse ponto muito mas só dar um exemplo da minha vida quando sofri um ataque cardíaco em 2003 disse para os meus médicos e enfermeiros e enfermeiras que me visitaram na UT e vocês me salvaram são anjos de Deus para mim a turma entendeu-me bem sim mas rejeitou as funções divinas que pena linguagem de hoje é um desejado para a teologia contemporânea o termo de Deus não quase não podemos usar mais porque não tem sentido preciso no uso popular o uso de imagens teológicas modernas e como sempre humanas e imperfeitas seria uma libertação então nós poderemos refletir muito sobre como experimentar conceitos da atuação de Deus novas novos na área da medicina da história da sociedade dos comportamentos de pessoas entre si etc etc 4 4 4 é possível discutir o novo testamento ao longo das mesmas linhas tradições jesuânicas eram o péssimo ao antigo testamento reinterpretaram as testemunhas velhas à luz da pregação e do sofrimento de Jesus e construíram várias cristologias soteriologias da base dos padrões metodestabilitários e finalmente dogmas da trindade com múltiplas frações frequentemente reivindicando a verdade absoluta para as suas próprias construções mas também todos os conceitos teológicos ao redor da pessoa de Jesus são afirmações de por dentro do nosso cosmo transitório elas não constituem substância eterna por si mesmo então temos que conscientizar o que Jesus significa para o nosso crer de certo ele é uma figura central da tradição cristã instrutor de Torah profeta curador messias juiz escatológico sábio popular filho de Deus etc etc muitas das categorias provêm da religião judaica outras da cultura grega e a de regra membros conscientes das igrejas cristãs tem poucas dificuldades de se engrosar nas conceituações antigas porque Jesus oferece uma avenida bem humana a Deus as pessoas já alienadas porém tradição do oeste tem mais dificuldades com as narrações e figurações igualmente do novo testamento por exemplo com a doutrina do sangue salvífico Jesus que redime a humanidade das suas culpas tal ideia derivada de muitos antigos conceitos sacrificiais não mais pertence aos paradigmas intelectuais no meu ver a pregação de paz justiça e amor de Jesus por outro lado é bem inteligível e mais necessário do que nunca em nosso mundo perturbado isso tudo pode significar um imenso tesouro bíblico e afirmações teológicas usado com cautela bem serve como base da nossa fé ao Deus invisível e incompreensível e hoje presente em todos os lugares e acontecimentos micro e no macrocosmo dois dois pequenos pontos ainda quatro ou cinco restam perguntas sérias por exemplo por quanto e quando devemos desenvolver para frente contra situações teológicas que precisamos para indicar nossos compromissos e esperanças para a vida futura se é verdade que o Deus de quem estamos sonhando continua a agir neste costum de hoje seria ilegítimo no meu ver de negar as respostas humanas atuais a sua presença ou seja os vestígios do eterno no meio do nosso mundo transiente dá para apontar fenômenos da natureza certos eventos históricos políticos sociais progressos das ciências como refletindo a influência divina o rei da Câmara estava convicto bispo no norte do Brasil convicto de tudo até tudo aponta para o altíssimo até a grama que nasce nas respostas entre lajes de concreto e certamente há inúmeras pessoas em todas as nações e crenças e servindo o bem-estar da humanidade e do planeta que aproximam amaram a um ideal e a bondade divina como podemos distribuir porém entre metáforas divinas certas e falsas valores éticos e condenáveis já no antigo testamento há textos de erro e canções de amor mensagens de ódio e retribuição ao lado de afirmações de misericórdia e reconciliação e a experiência histórica revela eventos naturais e políticos mas uma brutalidade não imaginável é muito difícil lidar com essas essas falsas imagens possivelmente de Deus e cinco por fim com o modelo proposto de uma teologia de ignorância e uma fé emotiva e relacional a posição do crente vai mudar uma atitude de tudo até uma postura de humildade e uma confiança ilimitada no Deus expôndito conhecido pelos testigos e modernos nós vivemos em um mundo incerto que por sua vez completamente reside nas mãos do Todo-Poderoso isso é uma coisa que não podemos entender confiar neles sim no ser infinito isso nos ensina as testemunhas passadas e presentes partilhamos essa confiança com toda humanidade eu acho com todas as religiões honestas por isso é necessário falar e fraternizar com outros frentes nenhuma religião possui verdades absolutas todas elas sentem impulsos do absoluto todos tentam visualizar e conceitualizar as suas últimas concerns e ocupações conforme Paulo diz todas fazem isso nos seus próprios contextos e experiências conforme várias tradições particulares admiro aceito e tento viver os testemunhos antigos e modernos e confiança em Deus que está presente sempre e em todos os lugares possíveis e exemplos Dietrich Bonhoeffer sob amiasas mortis do regime nazista falou dos poderes bons que nos proteger maravilhosamente de 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 guten Mächten wunderbar geborgen erwarten wir getrost was kommen mag Gott ist mit uns abends und am Sorgen und ganz Christian Hiram 90 agradeço muito muitíssimas gracias por sua atenção eu acho era um pouco longe obrigado pela paciência de Muitas Herat realmente muito bom inspirador seu texto e acho que vai dar para perguntas para diálogo invitamos a las y los participantes que han perseverado hasta este momento que presenten sus preguntas o comentarios, puede ser pidiendo la palabra y entonces lo pueden decir hablando o también a través de chat. Pueden ir haciendo preguntas que ya se animen, pueden abrir directamente su propio micrófono, están habilitados ya para hacerlo y van manifestando su pregunta. ¿Quién se anima a romper el peleado? Yo hago una, dale. Muchas gracias Herard por tu presentación, después la volveré a leer con más atención para poder tratar de entender mejor cada cosa que dijiste. Quería preguntarte algo que, por lo que entendí, vos lo mencionaste a lo largo de la exposición y que también a mí me queda de haber consultado tus libros en otra oportunidad. ¿Por qué, la pregunta es, por qué si la mayoría de los escritos del Antiguo Testamento Hebreo fueron compuestos durante el tiempo del dominio persa, por qué los autores bíblicos escondieron la referencia a los tiempos persas y quizás hablaron más de la opresión egipcia, de la opresión asiria o de la opresión babilónica? ¿Algo de eso quizás dijiste, porque quizás, digo yo, esta es una conclusión que saqué, por lo que decías, que quizás se debe a cierta sintonía entre el israelí post-exílico y el imperio persa? ¿Puede ser esto así o como lo explicarías? No sé si yo entendí, entendi bien. La pregunta me parece porque la opresión de los persas fue omitida de los escritos hebreos, ¿es cierto? Sí, básicamente. Eso es una cuestión abierta, bien discutible y muy discutida. Esa pregunta es una respuesta, siendo los sabios y teólogos, de Israel, de Israel, de judías, no podían abertamente acusar, digamos, o mencionar las opresiones de los persas. Parece que algunos expertos achan que el libro de Esther, por ejemplo, que atribuyen a perseguición a los assírios, como se llama. Ahí, en realidad, se dirigen contra los persas, puede ser. Que el nombre de los persas fue omitido y instituido por los assírios, o Babilónio, etc. La única pasión que abiertamente, no abiertamente, bien ciertamente, menciona la opresión de los persas en Niemia 9. Ahí hay una lamentación, en fin, sobre las nuestras propiedades que dominan los otros, los opresores. Ahí no se refiere a los babilónios, pero aparentemente a los persas. Pero no se menciona ni un rey persa, ni una situación persa. Pero no sé si esa respuesta llega. La argumentación, yo mencioné eso, la discusión contra la religión persa, que debería estar presente con nuestra esperanza. Nos esperamos eso. Pero yo creo que falta. Y hay otra interpretación. Es que en Israel hubo, había durante la mayor parte del tiempo, unos o dos siglos, había una sintonía con los persas. De manera que eso sería una perspectiva persa, que Jarvé es simplemente un subordinado, una otra figura de Akuramatsa. Y los persas permitieron el uso de otros nomes por su Dios, Dios Akuramatsa, diciendo que es el mismo Dios en todos los casos. Entonces, no último tiempo, tenía la limitación de celebrar, de glorificar, Jarvé como creador y dominador del universo, el rey del universo. Y los persas, quizás no sentieron eso como una agresión al su Dios. El nuestro Dios es el mismo. Ellos celebran, ellos mencionan. ¿Vocés crean posible una explicación de esta? Gracias. Quer dizer, aquí en estos dos lados, una vez una mudanza de la crítica contra los persas para los otros povos pasados y divindades pasadas, o una sintonía, una identificación de las dos divindades. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Sí. Sí, Erjar. Gracias. Gracias por tu exposición. También voy a leerla tranquilo más adelante. Yo quería preguntarte tu opinión como teólogo bíblico sobre cómo construir un lenguaje sobre Dios que sea actual, por supuesto, a nuestra sociedad, como siempre en la historia del cristianismo. La presentación es a nuestro tiempo, pero teniendo un texto como la Biblia, que tiene 2.500, 3.000 años de antigüedad. La pregunta es, ¿cuál es tu opinión sobre la relación entre el discurso cristiano, judeo-cristiano, y la presentación del mensaje bíblico, cuando lo tenemos que hacer como biblistas a partir de un texto que tiene 2.000, 3.000 años de antigüedad? ¿Tiene el micrófono? ¿Tiene el micrófono? ¿Tiene que abrir el micrófono? Ahora sí, ¿no? Sí. Pablo, entendi bien que usted está preguntando la diferencia entre textos archivados y mal lidos y textos que siempre son interpretados y usados para la vida propia de los clientes. Sí, exactamente. ¿Cómo la Biblia, que es un texto tan antiguo, puede inspirar a un discurso actual? Yo creo que una ventaja, una cosa muy buena y muy productiva es esta continua interpretación de textos originales. Pero yo veo esto como una simple crecimiento y mudanza de textos antiguos, que usted también destaca. Los textos no fican los mismos, pero se desarrollan. Yo solo duvido que ellos mantengan un sentido mismo, a través de las interpretaciones. Yo creo que también los textos se mudan y siempre fican dentro del nuestro acervo intelectual posible. No entra ningún oro eterno porque no podemos usar. Como usted dice también, y el Pedro Casadalaga destaca mucho, me gusta esta metáfora de la palabra vernacular. Y ahí yo veo una constante, constante, constante mudanza de los textos interpretados y no interrumpidos. Y un texto archivado posiblemente mantiene el su sentido. Es posible. como las tábuas del Oriente Médio que son excavadas. Es interesante que hago esta comparación. Ahí falta una interpretación milenar entre el acto de escribir esta tábua y el acto de reinterpretarla. Entonces, dos, tres mil, cinco mil años más tarde. Y ahí hay un lapso de tiempo y una vazía de la interpretación, pero, en principio, el texto después ofrece el mismo tratamiento que los textos siempre interpretaron, sin pausa. Yo no veo diferencia. Solo falta ese lapso de tiempo. Cuando no fue interpretado. Después de la excavación, acontece la interpretación. ¿O qué haces? Muchas gracias. Gracias, gracias. Yo haría una pregunta. ¿Cómo podemos distinguir entre metáforas divinas certas y falsas, valores éticos correctos y condenables? Ya la Biblia, la Biblia tiene la pregunta por la profecia cierta y falsa. ¿Vos diría algún criterio para julgar la bondad de una metáfora o idea de Dios concreta, sea en nuestra teología o que en otras teologías o maneiras de creer? Esa sería mi pregunta. Una pregunta muy buena y profunda. Probablemente eso no tiene respuesta, no tiene respuesta. Pero yo creo, yo pienso en este punto. Yo estoy muy incerto en la teoría. Estoy muy incerto en cómo responder. Una cosa es que esta diferencia entre palabra cierta y falsa, y también lo mencionó. Eso existe ya en el Antiguo Testamento. Muchas narraciones y muchas narraciones de profetas. Es muy famosa la briga entre Jeremia y el falso apóstol profeta. Y también los medios mánticos de preguntar a Dios. Hay incidentes cuando Dios no responde de manera buena. Y nosotros sabemos del Antiguo Oriente que los mágicos y los sacerdotes que manipularon los medios mánticos intentaron hasta recibir una respuesta buena y agradable. Eso también ocurre. Eso también ocurre. Quiero decir, hay mucha chantagem también en la profesión de profetas. Quiero decir, ahí tenemos la incerteza de... Y también se dice en el Antiguo Testamento que Dios no respondía a la pregunta del del sacerdote. Pero yo intento pensar en eso también en nuestra época. Yo creo que los hombres, los hombres y ellos, tienen mucha responsabilidad de encontrar las palabras certas en nuestro mundo. Quiero decir, voy a explicar esto. Infelizmente, tenemos varias opiniones entre los cristianos y otras religiones sobre lo que es lícito y legal eticamente en nuestra sociedad de hoy. Y algunos, muchos, muchos proban eso o intentan probar eso como... Eso fue dicho y aquello y aquello fue dicho por Dios mismo. Quiero decir, ellos intentan mudar las palabras perniculares de la Biblia para palabras eternas. En la ética de la sexualidad lícita y no lícita y otras preguntas, pero también en las cuestiones de la guerra y paz, etc. Hay mucha diversidad en la cristianidad y las confecciones diferentes que se fundamentan en la palabra cierta. Y declaran la palabra X como cierta en opción de otro grupo que se llama la palabra Epsilon cierta. Y ahí tenemos esa misma dificultad. Un hénicum es una cosa que lleva a guerras. La incertezza de la palabra divina como nosotros conocemos. Y eso, al mismo tiempo, es una prueba cierta de que todas las palabras de Dios son... conflictuosas y limitadas sintombiano y limitadas... solar al nuestro ser y el nuestro coreano. Entonces, digo que... Y indoor como los hombres y зарos matrimonnos han mucho tiempo... para determinar lo que es la palabra de nuestra mano. Tal vez eso es la razón porque el profesor Kuhn pide la discusión de las religiones para determinar lo que es cierto en la vida ética de los diferentes pueblos religiosos de las religiones. No tengo una respuesta final. Pero estoy muy preocupado sobre esta cuestión. No sé. Tenemos que discutir esto. Você vê una avenida para 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 sair deste círculo vicioso que es verdad que es divina la palabra divina es esta que es condenada. puh yo me yo sinto una una que está muy 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 pero ¿cuál es tu respuesta? Yo no tengo respuesta pero pienso que un camino interesante empieza por reconocimiento de la nuestra ignorancia en ese sentido. Porque entonces nadie pretende tener la última respuesta y podemos dialogar y podemos buscar juntos. Es verdad. Pero hay otras preguntas todavía. ¿Había alguien? Carla y Guillermo que habían pedido para hacer una pregunta? Buenas noches. Erhard, muchas gracias por esta presentación. Só quería decir que también yo también gusto mucho de aquella canción Von gutem mechten bunda bag bogen das minhas preferidas. Y, bueno, a mi pregunta ya fue respondida antes de ser preguntada, na verdad. Porque también ian a misma línea que el E E E bueno, solo destacar que en el começo de tu presentación Erhard, usted dijo que existen muchas formas que podemos descrever la experiencia con Dios y a Dios, pero todas se limitan al hecho que somos finitos y no llega al conceito celestial. Creo que fue eso que usted dijo. Y que no es posible llegar a una descripción completa. y solo quería decir a eso gracias a Dios no es posible entonces podemos continuar siempre tendo nuevas experiencias y escribiendo esas nuevas experiencias siempre para adiante y no fechamos en un solo conceito nuestra experiencia de Dios y muchas gracias te fechado el micrófono y y y y y y hace una pregunta o una contribución no yo gusto yo puedo entendemos usted muy bien usted habla parcialmente portugués me parece totalmente portugués mi padre era gaúcho y un de mis idiomas maternos de portugués muy bueno obrigado jorge blunda quería hacer una pregunta puedes hablar si quieres muchas gracias me ha gustado mucho siempre leo con mucha satisfacción las propuestas tanto en el libro de las teologías del antiguo testamento como en aquel que hermosa presentación de la época persa en la enciclopedia bíblica muy bueno ahora una reflexión y una pregunta creo que es ya una gran riqueza descubrir la pluralidad de teologías contenidas en el antiguo testamento ya que ninguna de ellas puede agotar lo que se puede decir o experimentar de dios sobre dios pero también es verdad que en el mismo antiguo testamento encontramos vestigios de la religión del antiguo israel es cierto me pregunto yo si es posible distinguir entre estos vestigios de la religión del antiguo israel y las propuestas positivas propuestas religiosas o teológicas contenidas en el antiguo testamento tiene sentido seguir distinguir entre el aspecto descriptivo y el aspecto prescriptivo del antiguo testamento descriptivo un microfone está si usted pregunta la diferencia descriptivo y prescriptivo es decir entre una receptivo y descriptivo entre una decisión de las distintas formas de religión del antiguo israel y una propuesta positiva una propuesta de teología del antiguo testamento si hay en el antiguo testamento además de una descripción de las formas religiosas también una propuesta una invitación a seguir una forma una teología digamos no no entendí no sé si entendí bien pero voy a intentar el antiguo testamento para mí es un autor en todos sus facetas de géneros literarios y modos de hablar con con tiene una diferencia muy grande en los textos del antiguo testamento pero creo que la línea básica es que me o pelo menos yo aceitei el antiguo testamento de longe en el inicio de mi estudios casi 75 años atrás como un libro de testimonios que me que me atingem que me que me que falam comigo para orientar a minha vida eso yo tentei también destacar las últimas líneas el libro el antiguo testamento es una una colección de testimonios muy valiosos de mucha gente que tiene el sentido no sé si para mí tiene sentido orientarme tal vez es un poco simple tal vez yo debería decir que entran que deben que pueden que yo aceitei compañeros de discusión yo no puedo simplemente seguir cada texto es imposible nadie puede hacer eso ni un fundamentalista muy fuerte pero quería escribir un libro que el antiguo testamento me enseñó no fin no fin de mi vida y ahí es una historia maravillosa yo creo lo que aprendí una cosa que el hero tío dice entender eso hoy en día, pero la mudanza, si parcialmente o grande parte se dio por la lectura del Antiguo Testamento. Muchas gracias, gracias. Entonces, eso se liga con la pregunta anterior, ¿cuál era el camino cierto? Tenía nazistas, cristianos nazistas, y acreditaron que la Biblia iría apuntar al camino de Hitler. Es increíble, ¿entendéis? ¿Eles leerán la ideología del racismo en la Biblia? Es una idea chocante, pero tenían esos cristianos, ellos se llamaban Deutsch, cristianos alemán. ¿Pueden imaginar? No más, pero hubo esa línea teológica en Alemania y en otros países también. Pero eso es un punto también que discutimos en Alemania. ¿Cuál es el camino cierto y la palabra divina? ¿Cierto, correcta y no condenado? Pucha. Y los racistas de África del Sur también leerán la Biblia de una manera similar. Bueno, muchísimas gracias. No veo más manos levantadas y ya hemos estado largamente compartiendo, no queremos entendernos demasiado más. Así que, muchísimas gracias, Erhard y todas las que participaron. No sé si, Vero, querés dar un saludo final de parte de Ava. Sí, bueno, aparte de agradecer, nuevamente destacar la generosidad de este hombre de ciencia, que no solamente nos enseña, sino que realmente es un testimonio de vida. Así que, bueno, muchísimas gracias, profesor, por todo lo que nos ha brindado en esta tarde. Y esperamos alguna otra vez poder compartir con usted su sabiduría. Muchas gracias en nombre de la Asociación Bíblica. Y bueno, ojalá salga ese libro de lo que el Antiguo Testamento le enseñó. Y ahí lo vamos a contactar de nuevo. Bueno. 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 Hay una hermilla dig inspiración en este momento y hasta que Quando llegó la energía B as? T Wow. Es verdad. Yo lo siento un estudioso más de que antes. Yo creo que aprendemos que las preguntas siempre aumentan. Hay gente que se desespera por causa de las preguntas que aumentan las preguntas insolubles que tocamos. Pero eso es verdad, es una cosa bastante... Hay también un filósofo alemán, tal vez ustedes conocen el nombre, Habermas, que escribió su libro final con 90 años, 3 años atrás, 2 años atrás. Y ellos dicen que un peligro del mundo es que las personas, los seres humanos, saben demasiado. La conexión de las datas que podemos saber. Tenemos que construir nuevos computadores y el cerebro humano no llega más. Estamos perdiendo la dominación sobre nuestros conocimientos. Estamos perdiendo, o ya perdemos. Muchas gracias también a todos los que se han conectado en este Zoom. Y bueno, seguramente habrá otros que lo van a ver en forma indirecta, pero desde nuestra página de Asociación Bíblica Argentina. Bueno, muchas gracias, gracias Eleuterio, gracias Pablo, gracias a Jorge, a todos los que hicieron posible, a Cristian, este espacio tan rico y tan fraterno. Muchas gracias. Gracias. Yo agradezco, amor. Pues es. Pues es.